No, 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 ya es tan fácil olvidar cuando sea querido Destruiré, empezaré de nuevo, no, 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 no A este viejo corazón No, no, no será tan fácil Amanecer con un beso nuevo Creo que este adiós no mata A este viejo corazón No ser igual, ya no, ya no Decir cosas que te dije Cómo escapar y no volver A tus recuerdos que me siguen Es tu silencio que quiere A este viejo corazón No, 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 no Y así pasarán mis días Y mis pasos lentos días Sola, bajaré errante Por las playas de tu ausencia Me perderé con los vientos Mil veces gritaré tu nombre Y cansada me sentaré A las orillas de aquel río Es tu silencio que quiere A este viejo corazón Es tu silencio que quiere A este viejo corazón